hola a todos se lleva bienvenidos de nuevo a beba cuinera bueno pues hoy vais a conocer mi barbacoa mi querida y fantástica barbacoa es una barbacoa de butano de gas ya sé que algunos vas a decir eso no es una barbacoa porque no tiene carbón bueno nada que a mí me encanta y hoy os traigo una receta normalmente vais a encontrar por internet un montón de recetas de carne de pescado de todo tipo de cosas para hacer en barbacoa pero pocas recetas de postres para preparar en la barbacoa es que cuando tenemos invitados amigos y estamos todos ahí pues si podemos preparar un postre sencillo y rápido en la barbacoa pues hoy acabamos de cerrar esa comida o esa cena no entonces hoy os traigo un postre brutal plátano con chocolate lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el plátano lo vamos a abrir en longitudinal pero sin llegar abajo vale se trata de hacerle un corte esta receta es ideal por ejemplo si tenéis plátanos de estos que están quedando ya un poco más roncetes que nadie los quiere pero que aún están buenos vale entonces abrimos un poquito la piel lo enseño aquí en un primer plano y ahora con un tenedor chiquitín vamos a ir chafando un poquito la carne del plátano la idea es que el propio plátano nos haga de recipiente y quede nuestro postre presentado aquí dentro vale por eso os digo que cojáis un tenedor chiquitín porque con uno grande ya lo que vamos a hacer va a ser envolver un poquito para que no se nos queme el plátano la piel vale lo vamos a proteger un poquito con papel de aluminio y ahora vamos a coger un poquito de chocolate chocolate negro pepitas de chocolate chocolate blanco lo que os apetezca vale y vamos a hacer trocitos pequeñitos los vamos a ir poniendo aquí dentro si no os gustan tan pequeñitos un poquito más grandes el tema es que con el calor de la barbacoa se va a cocer el plátano se va a cocer el chocolate va a quedar esto bueno de muerte luego con una cuchara y ya para acabar de darle ese toque chulo chulo le vamos a poner unas nueces en este caso unas nueces fantásticas de aquí de mi tierra tengo uno preparado y ahora voy a por el otro ha llegado el momento de encender mi súper barbacoa le vamos a hacer nada dos vamos a preparar los plátanos en cocción indirecta que significa que vamos a dejar que se caliente la barbacoa los vamos a meter dentro y vamos a volver a tapar de esta manera se asemeja un poco a un horno vale o sea va a coger temperatura yo voy a poner los plátanos en la zona donde pica menos el fuego vale mi barbacoa tiene como zonas al principio de todo es donde está más flojo para pescados por ejemplo y cuanto más adentro más fuerte es el fuego pues los plátanos los vamos a dejar un poquito hacia afuera y vamos a esperar a que la temperatura llegue a 180 grados pues ya tenemos la barbacoa 180 grados abrimos tapa se está súper bien aquí entre la calorcillo que vengo yo aquí grabando y delante de la barbacoa bueno y lo que os decía la ponemos en la parte frontal de la barbacoa que es donde menos le pica el fuego vale vamos a poner los dos platanitos que no se caigan cerramos la tapa y los dejamos más o menos 10 minutos echarles un ojo que no se os pase vale ya tenemos los plátanos listos los vamos a sacar de la barbacoa bueno pues ya tenemos nuestros plátanos listos les vamos a poner un poquito de azúcar glas para decorar vale y como llevan nueces les vamos a poner unas nueces así un poquito más bonito y ya tenemos listo nuestro plátano con chocolate a la barbacoa espero que os haya gustado este postre si tenéis más postres para preparar en barbacoa no los podéis dejar en comentarios darle al like al vídeo sobre todo recordad suscribiros lo primero que vamos a hacer va a ser va a ser va a ser abrir debe 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 ser abrir